¡Suscríbete al canal! ¿Estás viendo? Dime, Zeynep, ¿qué pasa si te golpeo? Te dejo inconsciente, te pongo al volante del auto y te tiro por ahí. ¿En cuántas partes terminarías? ¿Qué pasaría? Dime. Basta de rogarme que no. Dime, ¿qué pasa? ¿Tienes idea de lo que te pasará? ¡Por favor, te pierdas! ¡Eso! Dime una cosa. ¡Vamos! Escucha, Zeynep, dame solo una razón para no matarte, Zeynep. ¡Una razón! ¡Mírame! Estuve durante muchas horas. Rogándote para que no entregaras esa maldita camisa. Te dije que nuestras vidas se derrumbarían. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Dime! Y lo único que hiciste fue mentirme. ¡Sólo me mentiste! ¡Date solo una razón para no matarte, mujer! ¡Dime solo una! ¡Dime, Zeynep! ¡Zeynep, dame una razón! ¡Tú me mentiste! ¡No me mentiste! ¡No me mentiste! Déjame ir, déjame ir, déjame ir. No tostia. No, no, no hice nada. No, 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 no. ¿Mamá? ¿Mamá, dónde estás? ¿Mamá? Mamá, ven aquí. Mamá, ven aquí. Mamá, ven aquí. No, 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 no. Mamá. Mamá. Nunca pensé que llegaría a estar bajo, de verdad Oye, no seas la reina del drama Si quisiera hacerte algo, no estarías hablando ahora ¿Por qué entregaste esa camisa? Para ayudar a mi hijo, para ayudarlo ¿Para tu hijo? ¿Qué demonios dices? ¿Lo enviaste a un lugar lleno de asesinos por su propio pie en eso, dices? Dijeron que tenía un problema, quería que lo ayudara ¿Cómo su padre no piensas que podía volver a hacerlo? ¿Que quizás podemos evitar que se repita de nuevo? ¿Un niño regular mataría a alguien? ¿De verdad, Zeynep? No me prestaste atención cuando te dije que era un niño raro ¿Estaba equivocado? Es raro por tu culpa, entiéndelo de una vez Nunca has sido buen padre para él, tampoco su modelo Ese niño no ha hecho más que buscarte a ti Todo lo que quería era hacer algo contigo, compartir contigo ¿Alguna vez lo llevaste al cine a ver una película? ¿Has jugado alguna vez con él? ¿Qué le diste? ¿Qué esperas a cambio? Bueno, ¿cómo puedes ser una persona tan grosera, tan sin amor? La gente abraza a los niños que ven la calle ¿Cómo es que no abrazas a tu propio niño? Este es tu hijo, es tu hijo No lo quería No lo quería No quería a este niño y te lo dije, Zeynep No lo quería Te rogué muchas veces Dije que no podía ser padre, que lo abortáramos Pero hiciste lo que querías Pero tú querías salvar nuestro matrimonio Tú misma condenaste a este niño Mira Y todavía sigues haciendo lo mismo ¡Pudiste salvarlo! Y terminaste entregando la única evidencia que había Te dije que algo podría pasarle Y me cansé de rogarte que no entregaras esa camisa ¿Sabes? Casi le disparan antes de ir a la cárcel ¿Quién intentó dispararle? ¿Quién intentó hacerlo? ¿Y quién más? El padre del chico al que mató a Efe Mañana podría ser su tío Y otro día quizá otro ¿Por qué crees que te rogué? Sabía que esto pasaría Y todavía estás diciendo que lo hiciste por tu hijo Sí, vete Siempre te vas ¿Y a dónde vas ahora? ¿Acaso te diste cuenta de dónde estamos, mujer? ¿Caminarás hasta casa? Está bien, vete 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 sola Vete ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué? Papá está en la cárcel ¿No vas a ir a verlo? No quiere verme ni en pintura Y yo no quiero enojarlo Mamá, vamos, por favor Es verdad Ni siquiera puede mirarme a la cara Tal vez lo hizo para deshacerse de mí Ambos me están volviendo loca Basta de estar de esta manera Ni siquiera me consideran No están pensando ni un poco en mí Ya no les importo Te levantas Estarás con tu marido Te levantas Mamá, levántate Si es necesario Te arrastraré desde aquí O te levantaré Mamá, levántate Mamá, ya basta Mamá Mamá, por favor Vete Ruegale a ese policía Que haga algo No volveré a hacerlo Por favor Mamá, por favor Haz algo Te lo ruego Por favor Haz algo Perdona No, no 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 Seine, no me metas en problemas. 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 Sí quiero, pero no lo haré. Jiren, no seas malcriada. No estoy siendo malcriada, mamá. No entraré. Está bien. Entra, hermana. Yo me quedo con ella. No. Oh. Señora, ¿está bien? Presión arterial baja. Vamos arriba para que descanse algo mal. Estaré bien. Estaré bien. ¿Estás afuera? Estoy bien. Estoy bien. Comisario. Comisario. Ilias no puede lastimar a nadie. Lo juro. No lo haría aunque el asesino no fuera un niño. No sería capaz. No lo haría aunque el asesino no fuera un 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 asesino. ¿Qué hemos hecho, Melik? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Dijiste que había alguien que nos vigilaba desde arriba, que era todopoderoso? ¿Dijiste que lo sabía todo? ¿Me conoces, Melik? Yo jamás le hice daño a ninguna persona. Nunca hice algo malo. Nunca he considerado tomar nada que no mereciera. Pero el Todopoderoso me dio este dolor que no merecía. ¿Por qué? ¿Por qué, Melik? ¿Por qué? ¿Por qué? Diremos que es una prueba de nuevo. ¿Qué tipo de prueba es esta, Melik? ¿Qué tipo de prueba es esta? Un niño, Melik. Un niño. El asesino de nuestro hijo es un niño. Es una prueba tan grande que ni siquiera puedo vengarme. No puedo hacerlo. ¿A eso? ¿A esto? Te confío a nuestra hija. Te confío a nuestra hija. Te confío a nuestra hija. Y verá al hombre de las que se vayan a casa. Te confío a nuestra hija. Te confío a nuestra hija. Te estoy congelando. Vamos, ya tenemos que irnos. ¿Vienen? Yo no me sentiría bien con él en la cárcel. Tomé una decisión muy equivocada. Lo hice desde el corazón. ¿Y qué pasará con los oficiales? Estará bien. Les diré que no digan lo que hubo hoy. ¿Y la queja de Turo? No presentó los cargos. Se olvidó de eso después del interrogatorio sobre la evidencia. ¿Qué pasa? Comisario, la madre de Efe está aquí. Ella insistió en verle. No puede ser. Está bien, hablaré con ella. Gracias. Ella debe haber descubierto que el niño cambió su declaración, ¿no? ¿Y qué hacemos? El niño irá a juicio después de que el médico forense dé los resultados. ¿Qué podemos hacer? Y él dirá que no lo hizo y lo dejarán ir. Si es liberado después de comprender el significado de lo que hizo, lo perderemos por completo. Este es el mejor castigo para él. Si no lo comprende, lo volverá a hacer. Eso es seguro. Demet, ¿sigues olvidando que es un asesino? Aunque sea un niño, por favor, no lo hagas. Hay un pobre niño de cinco años muerto. ¿De qué estamos discutiendo? ¿De qué quieres salvar al chico? Solo piensas en eso. ¿No queremos lo mismo, Zedad? Queremos una confesión del asesinato, ¿verdad? Bien, hablaré en tu idioma si es lo que quieres. La ley penal purga dice que no hay niños culpables, que hay niños que son arrastrados al crimen. Sí, lo sé. Dile eso a la familia de ese pequeño niño que murió en el bosque. Ve a decirles eso. ¿De qué estamos discutiéndolo? No entiendo. Día que no debía confiar. Me dijo que confiara en usted. Le confía a mi hijo con los ojos cerrados. Espera, cálmese. No me calmaré. No puedo. Ese hombre puso una pistola en la cabeza de mi hijo. Iba a matar a mi hermoso hijo. Me dijo que confiara. Dijo que necesitaba ayuda. Me dijo que hiciera lo correcto y lo hice. Le di la camisa como usted me lo dijo. Así como así. De esto es de lo que yo me vengo a enterar. Si supiera que mi hijo podría ser herido, hubiera destruido esa maldita camisa de una vez. La destruiría. Entonces, esto es lo que obtengo por ser honesta con ustedes. ¿Es así? Señora, señor. Sí, tiene razón. Eso sucedió hoy. Pero créame, no volverá a suceder. Tomaremos todas las precauciones. No le creo. No le creo. Tampoco confío en usted. No le creo a ninguno de los dos. ¿Por qué debería? Si mi hijo no está a salvo aquí, aquí con la policía, bajo su cuidado, ¿dónde estará seguro? Dígame, ¿dónde puede estarlo? ¿Y si ese hombre llega a matar a mi hijo, qué hago? ¿Y si él muere? ¿Cómo podría vivir yo con eso? ¿Cómo podría vivir? ¿Cómo podría respirar? No le voy a preguntarle a ese hombre. Simplemente perdió a su hijo de la nada. Le ayudaría a entender. Quiero a mi hijo de regreso en casa. Tráigame a mi hijo. Y ahora, Zeynep, por favor, cálmese. Yo le voy a buscar. Cármese, por favor. Buscaré a mi hijo de una vez. No lo protegieron aquí, iré yo. Maldición. Cariño. Mamá. Cariño. ¡Oh, mi amor hermoso! Cariño. Mi hermoso, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Amor. ¿Estás bien, cariño? ¿Estás bien, hijo? No estás herido, ¿verdad? No estás herido, ¿cierto? ¿Tuviste miedo hoy? ¿Estabas asustado? ¿Estabas asustado? Lo siento mucho, hijo. Lo siento mucho. Escucha, eso no volverá a suceder nunca, nunca. Estoy aquí contigo. No tengas miedo. Mamá, quiero irme a casa. Yo también. Yo también quiero llevarte a la casa conmigo, cariño. Lo deseo tanto. Deseo que pudiéramos hacer eso. Ojalá, ojalá, ojalá. Mamá. No lo oíse. No maté a ese chico. Te mentí cuando lo dije. ¿De verdad, hijo? ¿Es eso cierto? ¿Puedo irme a casa si le digo eso al señor juez? El abogado me lo dijo. ¿Qué? Bueno. Si tú lo dices, te creen. Vamos, levántate. Vamos. Ponte los zapatos. Vamos. Ahora, cariño. Ahora mismo. Vamos a casa. Vamos a casa. Nos vemos a casa, cariño. Busca tu bolsa. Nos iremos a casa. Vamos, tendrán. Vamos, hijo. Muévete. Vamos, señora Zeynepa. Por favor, detén. Señora Zeynepa, ¿dónde cree que va? Voy a moverme. Esta no es la manera. No lo haga. Muévase, hijita. Jefe, oye, ven aquí. Comisario. Ya le dije que mi hijo no mató a nadie. Se lo dije claramente. Le dije que él lo inventó desde el principio. Él ya se lo dijo. ¿Cómo pueden mantenerlo aquí? No hay motivo. Quítese, por favor. Salga del médico. Jefe, no puede irse en este lugar. Mientras la investigación está abierta en tienda. Pondrán un arma en la cabeza de mi hijo hasta que se cierre el caso, ¿ah? No acepto. Me lo llevaré a casa. Ya le dije que me dé un permiso. Señora Zeynepa. Lo está asustando. Por favor, escuchen. Lo está asustando. Ahora le importa que tenga miedo, mi hijo. Señora Zeynepa, escuchen. Su hijo se está asustando. Señora, por favor. Ven aquí, amigo. Ven aquí. Tranquila. Sosténganme, señora. No puedo irse. Cuéntenme, amigo. Vamos, vamos, vamos. Ya, suéntenme. Todo está bien. Sí, tranquilo. No pudieron protegerlo. No pudieron protegerlo. Suéntenme, ya. Suéntenme, ya. No me toques. No me toques. Está bien, déjenla ir. Ya basta. ¿Condrán a mi mamá también en la cárcel? ¿Qué? Por supuesto que no. Efe. No estás en la cárcel aquí, cariño. Eres nuestro invitado. Estamos tratando de ayudarte. Entonces deja de ayudarme. Quiero ir a casa. No le hice nada a ese chico. Pero tú dijiste... Quiero dormir ahora. Vete de aquí. Vete de aquí. ¿Estás seguro? Dijo que vio a un hombre mascarado en la escena de Gris. Excelente. Eso nos facilitará un poco las cosas. Eso espero. Hablaremos mañana, ¿sí? Sí, sí, señor. Buenas noches. Gracias. Gracias a Dios. Zeynep. Zeynep. Dijo que no lo mitó él. Es verdad. Oye, Zeynep. Escúchame. ¿Es realmente cierto? Él no lo hizo, ¿verdad? Él está mintiendo. No me digas que intentará ser honesta de nuevo. No vayas a ir a decirle al juez que está mintiendo ahora, ¿no? No. No lo voy a hacer. Ya no me importa si está mintiendo o no. Todo lo que quiero es que salga. Excelente. Al fin, Zeynep. Excelente. No te preocupes. Él va a estar bien. Van a esperar los resultados del forense. Pero no importa incluso si la sangre coincide con la del chico muerto. Efe inventó una gran historia de lo que pasó. El abogado dice que el juez lo dejará salir y eso es genial. Gracias a Dios. Se acabó. Te lo estoy diciendo. Se acabó. Se acabó al fin. Listo. Bien, vamos a casarnos. Yo no iré. Me quedaré aquí. ¿Pero por qué? Estaré con mi hijo. No voy a ir. Déjame en paz. Ya te dije que no iré. Ya basta. Zeynep, escúchame. No seas tonto. Escúchame bien. No puedes ayudarlo al quedarte aquí. Vamos a casa. ¿Está bien? Pensamos con la mente descansada. ¿Cómo podemos sacarlo antes? Vamos. Vamos. Vamos ya. Bienvenidos. Entren, entren. Bienvenidos. Querida. Ah, Ileas también está aquí. Entren a la casa. Oye, iré a ver a tu papá, querida. Lleva mucho tiempo solo. Avísenme si necesitan algo. Está bien, gracias. Vamos, querida. Entra a la casa, Melik. ¿Y tú? No puedo estar ahí. Me duele demasiado. Acabamos de poner a nuestro hijo Khan debajo de la tierra. Mientras está acostado. Mientras está acostado bien. No puedo estar adentro. Me trato. No puedo estar ahí. ¡Suscríbete! ¿Qué deliciosas? Hay basura por todas partes ¿Quién pudo hacer esto? ¡La misión! ¿Qué diablos es esto? ¡Maldita sea! ¡Oye! ¡Cansa del asesino! ¿Tú hiciste esto? ¿Eh? ¿Qué pasa? No puede estar pisando. ¿Por qué Siona? ¿Quién diablos hizo esto? ¿Ah? ¡No sea! Vamos, Zeynepentro. Vamos. Vamos, Zeynepentro. Vamos, Zeynepentro. Él es el asesino de tu hermano. Está en todas las noticias. ¿Yeren? ¿Qué ocurre, querida? Es tu chico. No. 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 ¿Pero qué diablos? Tengo toneladas de mensajes en mi celular. No. Todos se enteraron. Todos. ¿Qué? ¿Qué diablos están haciendo estas personas? No solo publican la imagen. Su nombre está en todas partes. Solo falta su talla en las publicaciones. No sé lo que está pasando. Estas personas son tan malas. Mi pequeña calabaza. Mi niño querido. Mi pobre hijo. ¿Cómo podría publicar la foto de mi hijo? ¿Sabes qué pasa? Alguien de la policía filtró esta información. Seguro que fue así. Mi pequeño hijo. Lo lincharán cuando salga de la policía. Mi pobre hijo. ¿Quién lo va a linchar? Que lo intenten. Se esconden detrás del teclado. Solo pueden escribir. No dan la cara. Todos lo olvidarán tres días después de que él esté fuera de la policía. Ya lo verás. Solo reza para eso. Para que salgan. Y veré a cada una de esas personas recogiendo la basura. Y los pondré frente a los contenedores como monos. Y los haré desfilar y los verá todo el vecindario. Ya verás. Verás a esos malditos desgraciados. Es la foto de ese chico. Miren. 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 Amén. El chocolate. Miren. El chocolate. Ese chocolate era veneno. Maldita sea yo. Maldita sea yo. Miren. Meli, qué estás haciendo. Qué chocolate. Meli. Quítate aunque no lo hagas. Ilia. Miren. antes de que pudiera comer profitero, Lecilia. ¡Maldita, se dañó! Está bien. Está bien. ¿Yeren? Yeren, cálmate, tranquila. Está bien, está bien. ¿Qué está haciendo mi mamá, Ji? Sí, ella no sabe lo que hace. Está bien, tranquila. Ella se volvió loca, ambos están locos. Todo va a estar bien, ya verás. Y ambos se volvieron locos. Sí, está bien, cálmate, todo pasará. Estará bien, cálmate, cálmate. Ellos estarán bien. Lo que sucedió, ambos se volvieron locos. Estarán bien, prometo que lo harán, ¿de acuerdo? Lo prometo. Ten un poco de paciencia. No son ellos mismos, ¿de acuerdo? No son ellos mismos. Todo estará bien. No estará bien. Nada estará bien. Me tengo que ir. ¿Yeren? ¿A dónde vas? ¿Yeren, a dónde vas? Me estás preocupando. Me voy a ir con mi abuelo, tía. Yo no quiero quedarme aquí. Esa casa es más pacífica. Escríbeme más tarde, ¿de acuerdo? Para no preocuparme. Para no preocuparse. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué demonios es eso? Esta casa está llena de basura. ¡Oh, qué desagradable! Dicen que si no eres vecino estás muerto. ¿No lo crees? ¿Qué quieres decir? Ven, mamá, ven. Insolente. Abrí el camino, pasa. ¿Ir a dónde? ¿Cómo paso? Mis zapatos están sucios. ¡Qué asqueroso! ¡Oh, qué asco! Oh, por Dios. Yo atiendo, Zeynep. No te preocupes. Lo que me faltaba. ¿Qué es lo que quieren? Buenos días a ti también, gran señor. ¿Dónde está mi hija? Zeynep. Querida. Bulut me contó todo. ¿Por qué no llamaste a tu mamá, querida hija? ¿Ah? ¿Por qué no le avisaste a tu querida mamá? Por favor, mi querida Zeynep. El mundo entero lo sabe. Está en todo internet, pero no tengo idea de lo que le está sucediendo a mi nieto. Soy una madre tan mala como para que mi hija no me avise. ¡Qué horror! Basta de esto, mamá. ¿Estás aquí para apoyarme o regañarme? No te estoy regañando. Tu mamá viene solo a apoyarte. Ven, siéntate aquí. Ven, ven, siéntate. ¿Estás bien, hermana? Sí, sí. Ella está genial. ¿Cómo puede estar bien alguien contigo? Ya tenemos suficiente con lo que está pasando. ¿Y vienes aquí a insultarme? No te lo voy a permitir. Le estoy preguntando a mi hermana. Tráenos un café como debes hacer. Oh, oh. ¿Aquí la pasamos mal y tú piensas en tu café? Realmente eres un gran miserable. Suficiente. Se callan. Ahora no es el momento de demostrar la relación entre ustedes dos. Tenemos que hablar sobre Efe ahora. Tenemos que encontrar una manera. Tenemos que ser una familia. ¿Mamá, una familia? Es genial escuchar esto de ti, aunque sea ahora. Simplemente genial. Los crié a los dos, yo sola. Cargué con todo, les guste o no. Y estoy aquí. Dime, ¿dónde está tu padre ahora? Nadie sabe. ¿Tú lo ves? Hablemos. Hablemos de cómo secuestraste a mi padre. La hierba en el jardín también crece sola. ¿Todavía te molesta eso, hija? ¿Todavía te molesta después de todos estos años que han pasado? Bien, está bien. Eres joven. Rezo a Dios con fuerzas. Siempre le pido por ti. Dios sabe cuánto le pido. Espero que tus pequeños errores no me van a remover tu conciencia. Está bien, está bien. ¿Podrían callarse? Solo espero que puedas entenderlo. Por favor, nadie se peleará de ahora en adelante. Haremos lo que mamá dice. Hablaremos del asunto. ¿Están de acuerdo? Bueno. Bien. 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 ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el asesino de mi hijo? Está bien, está bien, señora América. Cálmese. ¿Cuál es la manera? Así no, por favor. Quiero ver al asesino de mi hijo. Esta no es la manera, no. Solo hablaré con él. Necesito conocer. ¿Dónde está él? ¿Por qué me detiene? Ese no es el camino. Por favor, escúcheme. Por favor, déjeme. Cálmese, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que calmarme? Solo quiero hablar con él. Necesito que se calme, por favor, señora. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que calmarme? Solo quiero hablar con él. Esta no es la manera. Solo quiero preguntar al asesino de mi hijo por qué hizo esto. ¿No le parece justo? ¿No puedo responsabilizar al asesino de mi hijo? Por favor, ¿dónde está él? Dígame. No está aquí, señora Meli, que realmente no está aquí. Lo siento, lo envié a la oficina del fiscal. No está aquí. Sí, no está aquí. Señora Meli, que soy Demet. Soy la pedagoga en el caso. Quería visitarla para hablar un poco sobre esto. Podríamos tomar un poco de aire fresco. ¿Qué opina? Sí. ¿Aire fresco? Yo no puedo respirarme un poco. Quiero ver al asesino de mi hijo. Él está aquí, debajo de este techo. Lo sé, yo lo vi, lo juro. Hablé con él antes, justo ahí. Solo quiero hablar con él, por favor. Amor, solo quiero preguntarle. Veo, mi hijo, tiene que decirme, tiene que decirme qué pasó. Ustedes tienen que detenerme. Solo necesito saber lo que sucedió. Solo necesito saber lo que le sucedió, mi querido hijo. Estaba herido. Estaba herido. Necesito saber qué sucedió. Lloró mucho. Sí, tuvo dolor. Lloró mucho. Me lloró mucho. Preguntó dónde estaba yo. Tiene que decirme, por favor. Me lloró mucho. Me lloró mucho. Te voy a dejar. ¿Qué? No. ¿Es que está en mi canal y no hagas No. Que tome un poco de agua Están protegiendo al asesino de mi hijo Desprecio la forma en que hacen justicia No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.